...política, porque la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha venido cínicamente en todos estos días del ayuno queriendo darnos y dando la oportunidad para ellos según de diagnosticarnos, de examinarlos a lo que la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas no hemos accedido compañeras y compañeros y creemos que el día de hoy el gobierno del pseudo gobierno de Ulises Ruiz Ortiz no tiene voluntad política compañeros, el compañero Flavio Sosa Villavicencio está privado de su libertad injustamente al igual que David Venegas y de varios compañeros presos en Osicha la Coordinadora de Mujeres Oaxaqueñas pide a todos ustedes compañeros la reorganización nuevamente de nuestra Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca para que juntos, unidos, en nuestros puntos de coincidencia salgamos a la lucha de mandar a las calles la libertad de los presos políticos por eso la Coordinadora de Mujeres dice que el puño de la mujer atenta contra el poder el puño de la mujer atenta contra el poder gracias compañeras y compañeros